A una semana para que se celebre el concurso de Carnaval 2022 sobre las tablas del Teatro Auditorio del Rebellín, los grupos que participarán en el evento ultiman su repertorio. Todos reconocen que no ha sido fácil estos meses de ensayo debido a la pandemia, pero las ganas y la ilusión de volver a cantar sobre las tablas del Rebellín han sido lo suficientemente fuertes como para vencer al coronavirus. En este caso, la chirigota de Paco Pino, ya hecho de menos la calle, sigue apurando su repertorio en el salón de acto del Colegio San Daniel para llegar lo más preparado posible al teatro. A pesar de que el grupo ha sufrido varios positivos que ha llevado a tener que paralizar los ensayos en varias ocasiones, las chirigotas nunca han dudado en asistir al concurso. Pensamos que si no íbamos a concurso es porque no habría concurso, es decir, porque la situación iba a estar excesivamente cruda y lo mismo se pospondría, sería algo la calle. Pensamos que iba a haber una alternativa. Nosotros no desistimos en ningún momento cuando se complicó la cosa en diciembre y vimos que íbamos a este achuchado de tiempo. Dijimos, bueno señores, ya recuperaremos en enero, que festejos no hace nada, pues ya saldremos en abril o en mayo, pues esto no podía quedar ahí en el tintero, ya se había trabajado el atrezo, se había trabajado el tipo y no queríamos que se perdiera, pues también es un... podemos decir que el tipo está hecho para este año y el repertorio está hecho para este año, no para dejarlo. La chirigota de Paco Pino se podría englobar dentro de un grupo de nueva creación, aunque lo realmente cierto es que parte del grupo ya salía con el autor en una callejera y la otra de componentes experimentados que llevan durante muchos años saliendo en carnaval. Mi experiencia carnavalera, casi 25 años creo, lo rondo creo, todos los años es muy bueno y este es uno más, uno más, han encajado súper bien, nos conocíamos, es verdad que lo que nos quedaba era salir juntos en carnavales y muy buen ambiente, un ambiente muy familiar, con las restricciones, con sabidos problemas, pero con muchas experiencias, la verdad que han quedado muchas experiencias y muchas anécdotas por el camino. El espectador que se siente la semana que viene en las butacas del Teatro Auditorio del Rebellín para disfrutar de la chirigota se va a encontrar una temática muy actual y en la que todos los ciudadanos se sentirán identificados. Uno es confinado con mucha guasa, lo puedo revelar, vamos, que no es problema, vamos, que vamos a tratar un poquito esa cronología del confinamiento, yo creo que nos podrán gustar más o menos las cositas que llevamos, pero creo que todo el mundo se va a identificar con lo que llevamos. Paco Pino ha valorado la celebración del concurso como un logro y en el que los ceutíes por fin podrán de nuevo volver a disfrutar de las coplas. Que haya para el 75% de la foro, para 400 y pico personas, que haya carnaval, que haya ciertos eventos de calle, esto ya es un logro, que pueda ver la luz del repertorio, que se pueda ver el trabajo que hemos hecho. Para mí eso es lo que importa. Los demás, somos dos chirigotas, a menos que haya desierto, una va a ser la primera, otra la segunda, pero de verdad que a todos, creo que al otro grupo también, el de Rafa, es que nos da igual, ya el logro de llegar, después del esfuerzo y que se nos escuche y se nos permita eso, que haya concurso, aunque sea un festival, pues ya para nosotros es un paso importante. Un, dos, tres, y para papá, 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 creo en ti, o todopoderoso carnaval de Ceuta, gestiona por Chiqui Rastome, ¿quién carajo es ese? Pa' mí que se no te distingue paso doble y cuplece, creo en Roque Guerrero, su hijo primero, que con su purga creara conquista o puntero, creo Maramillo, que si son famosos, salió cuatro años mal contado, me lloró cabeza, y hasta tiene un programa, con lo mar que se expresa. ¡Mira! Eso es.